Hay otra polémica que abordar, que es la de Masterchef, un programa que, sinceramente, yo no he visto en mi vida, salvo algún meme de León Come Gambas, de, bueno, gente que ha salido también reconocida. Yo, la verdad, que la gente lo sabe, yo la tele es que no la veo. Yo veo Netflix, YouTube, Ibai, Auronplay, Chocas, últimamente bastante Chocas, que creo que a Patricia también le mola un poco. Y bueno, y yo, Juan, bueno, en fin. Yo veo mucho YouTube, streamer, pero yo es que la tele, lo siento, no la veo. Entonces, conozco Masterchef de las polémicas de lo que sale en Twitter y de todas estas movidas, ¿no? Y últimamente hemos tenido una, que también se ha comentado mucho en el gremio, bueno, un tema de publicidad encubierta, ¿no? Para el que lo esté escuchando y no sepa de qué va la movida. Masterchef es un programa que se emite en la televisión pública española, en Televisión Española, TVE, y que como tal, pues, bueno, la verdad que sin haber visto el programa queda un poco raro que lo explique, ¿no? Pero voy a explicar lo que yo creo que es Masterchef. Esto va a ser muy gracioso, porque puede ser cancelado, ¿no? Por Televisión Española. Es un programa al que va la gente a cocinar. Me la he jugado un poco, ¿eh? La verdad que me la he jugado. Creo que sale, creo que hay más de una persona cocinando. Hay un jurado compuesto por tres chefs reconocidos, si uno tengo mal entendido. Y bueno, básicamente hacen ahí un poco de valoración de platos, tú te vas para tu casa, tú te quedas, jiji, jaja, ¿no? Un poco, un rollo gran hermano. Pero bueno, eso no es lo importante. El que no conozca el formato lo puede buscar en Google. El tema es que cuando tú haces publicidad en la prensa, en televisión donde sea, tienes que declararlo, ¿no? Y aparte en Televisión Española es un poquito más delicado porque, según tengo yo entendido, y creo que me confirmaréis vosotros, creo que no se puede hacer publicidad desde hace algunos años por ser una televisión pública, ¿no? Y si se hace, tiene que ser bajo unos cánones muy concretos y todo muy bien declarado y demás. ¿Y qué pasa? Que en este programa, pues, de repente, salió una exconcursante que, de hecho, mira, tengo aquí el fragmento, si queréis, antes de hablar del tema, para ponerlo en contexto, lo vamos a poner, ¿no? Esto fue, lo voy a poner de Twitter, no lo vais a ver en pantalla, pero lo vais a escuchar, que así podéis ver también nuestras caras, ¿no? Es un fragmentillo de un minuto, donde Masterchef, la cuenta oficial en España, dice Maravilloso nuevo proyecto de Amelia M. Chef 9, que es la chica que lo promueve, ¿no? Te lo cuenta todo aquí en detalle. Entonces vamos a ver si se escucha, que debería. ¿Ventanos de qué se trata? Sí, la verdad es que estoy a tope cuando salí de Masterchef. Vale, lo que no sé es si vosotros, chicos, lo escucháis. No. ¿Vosotros no? Vale, entonces tenemos un problema de, ¿cómo puedo hacer para lo que os escuchéis? No sé cómo hacer para lo que os escuchéis. Lo va a escuchar la audiencia solo. Si queréis, yo... Bueno, no, yo sé cuál es, por mí no... ¿Sabéis cuál es? ¿Lo habéis escuchado? Es que ya tanta cosa la ves. Yo lo siento, Miguel, es que claro, ¿qué quiere aquí? Yo no soy el de Masterchef, yo tengo una limitación técnica bastante considerable, ¿no? Nada, cuando terminemos esto, te paso presupuesto y mejoramos el programa. Andrés, por cierto, de Beralimen, que estaba por aquí por el chat, le voy a tener que pedir consejo al maestro de los directos para que me diga cómo poder hacer todo esto, ¿no? Voy a ponerlo simplemente también para refrescarlo y que la gente lo pueda escuchar, pero vosotros, como si gente súper preparada y os he avisado para esto con muchísima antelación, seguro que ya lo habéis visto 30 veces, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Allá va. Sí, la verdad es que estoy a tope. Cuando salí de Masterchef dije, oye, quiero hacer algo y entonces, pues, aprovechando un poco mi formación de farmacéutica nutricionista, dije, voy a sacar una línea de productos que me definan, me caractericen a mí como soy y os los he traído para que los veáis. A ver, a ver, a ver, a ver. Enséñanos, enséñanos. ¡Ay, qué bien! Mira. Primero, ¿vale? He sacado esto que son unas cremas macrobióticas, ¿vale? Vale, pausa. Atención, unas cremas macrobióticas, ¿vale? Vamos a quedarnos con ese concepto, ¿vale? Es una exconcursante que va al programa a enseñar unos productos muy chulos que ha sacado hasta aquí y dice, bueno, yo si no estoy muy puesto en la publicidad, pues a lo mejor esto es muy orgánico, que normal, ¿no? Pero obviamente no es publicidad encubierta y ahora veréis porque se empiezan a lavar los productos de una manera sobrehumana, ¿no? Ahora ya están cocinadas, que representan las cinco comidas del día. Cada una pues tiene un poco su función, pues esta que es más en la del desayuno, más efecto anti-aging y anti-envejecimiento. Bueno, efecto anti-age, anti-envejecimiento de unas cremas en un bote, totalmente algo, una serie de cualidades que se le dan a unos productos que lógicamente no tienen, ¿vale? Esto es, ironía esa parte, pseudocientífico, no tiene ningún tipo de evidencia que estas cosas sirvan. Luego, si queréis, profundizamos un poquito la dieta macrobiótica, lo terminamos de ver. Intenantes y antiinflamatorias. ¡Qué bueno eso! Y luego esta de aquí, que se llama Fat for Fuel, que esta es una línea más especializada para deportistas y está hecho pues todo pues alto en grasas y alto en proteínas, grasas saludables y cero hidratos de carbono. Me hace gracia, perdona, que dice esto es para deportistas. Patrice dice esto es cero hidratos de carbono, es para deportistas. Me hace muchísima gracia eso, ese detalle. Pichón repuntese. Ese es maravilloso. Y ya lo termino de ver, no le hago más pausas. Caldo de huesos que ahora está muy de moda. O sea, ¿esto es para un día? Solo come esto en todo el día, pero es muy saciante. ¡Ah, qué bueno! Podríamos decir que es un batch cooking, pero saludable. Es un batch cooking saludable y con muchas propiedades. ¡Qué crack, macho! Y esto se compra online y te lo mandan a casa. Esto se compra online en toda España y te lo mandan a casa. A melissusdelicious.com Tienes un gran nombre, amiga. Gracias, qué bien, muchas gracias. Ya está, un fragmentito de un minuto donde se nos dice dieta macrobiótica, unos zumos, tal... Ah, y esto, y así muy casual, ¿esto dónde se puede comprar? Inserte aquí su publicidad, ¿no? Pero obviamente no está declarado. Entonces, bueno, esto estuvo... Esto lo ve, yo entiendo, una persona de público general que, bueno, que tampoco esté muy puesta. Y dirá, bueno, pues sin más han enseñado una cosa y tal. Pero esto es ilegal. Esto no se puede hacer porque debería declararse como publicidad. A todas luces esto no hay que ser muy espaldado para darse cuenta de que es una publicidad que se está haciendo. Y, bueno, ese es el tema, ¿no? Aparte de que se haga mal la publicidad, el tema es lo que se promueve. Se están promoviendo una serie de zumos, de purés... Yo también pensaba que hablaba del rollo detox, pero del detox no lo toca. Toca el tema dieta macrobiótica, ¿no? El tema de una dieta que está basada en... Bueno, se puede considerar saludable, como muchas otras dietas, milagro, ¿vale? Es una dieta milagro porque se basa en algunos alimentos saludables, pero excluye otros que no tienen mucho sentido excluir. Y que al final se basa, si no recuerdo mal, yo esto lo he repasado porque sinceramente no me acordaba de la dieta macrobiótica, lo que era. Hablaba un poco del yin, del yang, de las energías, de no sé qué, de tal. Y yo, mira, yo dejo de leer porque esto me parece absolutamente abominable, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Y aparte de que se está haciendo mal la publicidad, es el tema que al final se está promoviendo un producto que puede ser insano. Habla de anti-age, de que te ayuda a rejuvenecer de una serie de propiedades de aval que no tienen una evidencia científica, ¿no? ¿Qué opináis de estos chicos? Porque yo, la verdad, que cuando veo estas cosas me cabreo mucho directamente. Digo, mira, es que esto ya no me interesa. Pero como ha tenido mucho revuelo, creo que es interesante comentar, ¿no? Tú, Patricia, esto, ¿cómo lo ves? Tú que eres aquí la que maneja del tema nutrición. Yo tengo que decir que busqué ayer, precisamente para ver el vídeo, y salió que en 2015 ya hubo publicidad implícita con lo mismo, con dieta macrobiótica o algo así. Y por supuesto, no me parece bien lo que ha hecho porque ha tirado por la borda todo lo que nos enseñan en la carrera y todo el trabajo profesional que están haciendo los nutricionistas de cambiar hábitos y de que realmente lo que tienes que hacer es aprender a comer y no depender nunca, nunca de ningún productor. Nunca. Me parece interesante el testimonio de vídeo porque al final, como lo tienes en el día a día, lo estás estudiando, yo por lo que también tengo entendido de algunos compañeros que en el pasado han estudiado el grado de nutrición humana y dietética y demás, se quejan a veces de que está un pelín desactualizado y todo esto, pero entiendo que todas estas burradas no entran dentro de esa... O sea, quiero decir, en la carrera no te hablan de la dieta macrobiótica y todas estas cosas. O sea, espero. ¿O sí? No, no, no. Por ahora no se ha tocado desde luego. Y yo tengo que decir que con mi grado, por ahora, estoy bastante contenta con lo de que... Siempre se dice que los grados están desactualizados, pero ahora mismo cuento con profesores que son muy competentes y yo por mi parte lo defiendo, que mi carrera no está desactualizada. Las asignaturas que yo estoy cursando, también lo digo. Sí, como dato que yo me enredo. Tú lo estás haciendo en Sevilla, ¿no? En la Pablo Lavidez, la universidad. Sí, en la Pablo Lavidez, sí. Mítica, de ahí ha salido muy buen Nutri también de redes sociales y demás. Señor Miguel, ¿tú qué opinas de la dieta macrobiótica? ¿La has seguido alguna vez para ponerte fuerte para el gimnasio o qué? Pues no, me pasa como a ti, que empiezo a ver los rollos gestos y digo, mira, apaga, quema el ordenador y huye, ¿sabes? Entonces, la verdad es que no. Como tampoco soy Nutri, pues tampoco me meto en eso. Pero a mí todas las dietas o incluso los productos que se intentan potenciar para vender, alegando que tienen X sustancia, que al final nos metemos en temas de química y es donde ya me empieza a doler, ¿no? Ahí sí. Bueno, es que tenemos, ¡buah! Y somos la caña. Hombre, a mí eso me choca mucho porque sin ser Nutri, sé que una dieta equilibrada no se basa en depender de un único producto, alimento, bebida, llámalo X, ¿no? Que es lo que hoy tenemos. Que hoy tenemos dietas desde que van de un alimento hasta, como el caso este, que te doy batidos para desayunar, menendar, almorzar y cenar. Me parece la caña. Y si eres deportista te doy un batido especial para ti, cero hidratos de carbono. Sí. A ver, estamos ya en unas cosas que chocan mucho y el problema es que nosotros tres aquí nos podemos reunir y jaja, qué divertido, vaya tela lo que han hecho. Pero estos señores, con esta publicidad encubierta, han llegado a un segmento de la población. Hay un segmento al que nosotros tres aquí charlando no vamos a llegar. Y les acaban de vender una forma de alimentación que no es adecuada y le acaban de colar publicidad de algo que en realidad seguramente ni siquiera estén entendiendo. O sea, no están entendiendo ni por qué le estoy quitando los hidratos de carbono a un deportista ni por qué esto me ayuda a anti-envejecimiento pero me lo tomo por las mañanas. O sea, son una sartá de cosas que duelen en el alma. Y ya te digo, y a mí cuando encima me la justifican con X sustancia química en la que es rica el batidito o el alimento, pues a mí me duele en el alma. A ti te mata y te duele en el pecho. Sí, otro mito que he visto que se perpetúa un poquito con esto es el tema de las cinco comidas. Tienes cinco batidos, uno para cada hora del dieta. O sea, que está todo mal. O sea, el tema de... Bueno, por tampoco... Está tan mal que no sé ni por dónde empezar a decir las cosas que están mal, ¿no? Pero bueno, el tema de las cinco comidas, si hay alguna cosita, compañeros, que matizar me decís, pero al final cada persona pues tiene una serie de horarios, de rutina. No siempre tienes por qué hacer cinco comidas. Puedes hacer tres y estar perfectamente sano. Puedes hacer dos. Hay mucho que explicar ahí. Pero bueno, aquí al final se perpetúa un mito, también incorrecto, que es el de que hacer cinco comidas al día. Encima son cinco batidos, cinco productos, que por muy bien formulados que estén, seguramente te causen algún déficit nutricional, ya sean micronutrientes o macronutrientes. O sea, la burrada esta que ha dicho de... Yo no soy especialista en nutrición deportiva, pero decir que para un deportista es bueno en hidratos de carbono, cuando teóricamente lo ideal sería, pues el aporte de hidratos de carbono es interesante, previo deporte y demás, aunque luego nos podemos meter en rollos de dieta cetogénica y esas cosas, que entiendo que era un poco por ese lado. Como es un mensaje tan sencillo, que explica tan por encima, y que no se mete en profundidad, sino que es un batido que te lo quieren vender para todo el mundo, es que simplemente, como decía Miguel, te dice ahí una serie de ristras, de palabrejas, de términos, de cosas que suenan súper guay de nutrición, y el público objetivo que de MasterChek, que es un público muy general, televisión española, seguramente gente, pues no un público joven que pueda estar interesada en nutrición y demás, pues eso lo dice, ah, pues mira, si lo sale en la tele, esto es que será bueno o no, y pa'lante. Y encima, pues te colamos ahí la publi y todo eso, ¿no? Tú ahí, Patricia, ¿cuáles de las cosas que has visto, porque también lo has escuchado antes, ¿cuál es la que más te chirría? El tema del anti-aging, lo del deporte, ellos que no sé por dónde empezar, a mí me tiene esto aturdido, la verdad. Yo es que, en cuanto a palabras, prácticamente todo está mal, pero sí tengo que comentar, sí, pero tengo que comentar que me quedo tranquila, porque el producto es exageradamente caro, no sé, es muy caro, es que precisamente, creo que, sí, tengo aquí calculado, cinco días, 177 euros, cinco días, lo que implica al mes, más de mil euros, haciendo cuenta. son 175 a la semana. Cinco días, 177 euros. La madre que me parece. Más o menos. ¿Cuánto vale cada bote? Si no me he equivocado. Pues no lo tengo aquí, pero es lo que tengo calculado. Ah, porque a lo mejor va el plan completo, ¿no? El PAS completo vale tanto. Sí, yo tengo aquí, tenía guardado hasta el link de los productos, porque digo, verás, si nos metemos en polémica, siempre pasa el tema del precio, pero yo eso no lo voy a mirar, la verdad. Hostia, que es muy rara. Es muy exquisito. Mira, 53 euros el nombre de un batido, creo, no, perdón, cinco batidos de Dream Cream. Batidos anti antojos, 45 euros. Caldo de hueso, 60 euros. Encima me pone hueso de pollo ahí del cocido. Hay uno de Fat for Fuel, que es 195 euros, que yo creo que es el deportivo. Sí. Creo que es el deportivo. Una locura. O sea, vale que, por la parte del mensaje, todo está mal, pero luego la gente, o sea, creo que no se lo puede permitir. ¿Qué persona prefiere gastarse ciento y pico de euros en un batido confiando en la esperanza, ¿no? Supongo, pero... Herbalife, al lado de esto, Herbalife es como la monjita de la caridad, ¿no? Casi que parece esta buena opción comparada con esto. Y es que, cuando lo escuché, pensé, bueno, esta es la versión gourmet, ¿no? de Herbalife. Premium. Me lo confirmas. Joder, pues... Bueno, es verdad que el tema del precio, eso quiere decir que al final no es una gama de productos enfocada en público general, sino pues muy elitista o muy para gente con crédito, que al final, para famosos que se metan un poco en este jardín. Esa parte, la verdad que es así importante, creo que está bueno de decirlo, porque es verdad que el precio puede ser, puede ser, bueno, puede ser no, es un factor determinante y me parece una salvajada. Yo me esperaba, pues lo típico, un plan de estos, que cuando al final estas cosas son tan repetitivas, se basan tanto en unos patrones, igual yo es que ya ni le he mirado el precio, ni, vamos, es que ni me planteo ver más, porque me parece absolutamente lamentable.